La cita con Ana me la pasé, pues bien. Pues la verdad fue una cita bastante agradable, estuvimos platicando muy a gusto. Siento que es súper especial y me decía que ella vive en Santa Fe y yo vivo en Cuauhtitlán, o sea, en todo se me hace súper, súper especial. No, a mí las clases sociales para nada me importan, soy una niña bastante abierta, lo que sea, y no sé, mientras sea feliz, que importa lo demás, ¿no? Yo siento que ella es una chica de un poquito fresa, un poquito especial en las comidas, dice que no come tacos, o sea, ¿a quién le voy a negar un taco de tripa? O sea, no, 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 unos taquitos de tripa de la calle, esos de... No, 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 no. ¿Por qué no? Yo no los he probado, pero pues por él estoy dispuesta a probarlo. Yo esta cita la describiría como un poquito especial, rara y sin comerse lo que se dio. Especial, rara. Aquí estamos alegando que porque no come tacos de tripa. Sí, no come tacos de tripa y es lo mejor que puede haber, taquitos, taquitos, taquitos. Entonces, Luis Fer. Bueno, Anita, mira, la verdad es una chica muy, muy linda, pero no es como que ese sueño que yo estoy buscando. Que no te preocupes. ¡Tenemos bateada! Ya eres bate, bate bateado, ya eres bate, bate bate, bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Pues me la llevo, vámonos, Anita. Anita. Y Luis Fer, Luis Fer sigue buscando el amor, ¿verdad? Mi Susi, pero tú tienes algo aquí de Miojos Bonitos. Así es, muchas felicidades, Luis Fer, porque este fin de semana fue tu graduación. Sí, muchas gracias. Culminaste tus estudios de criminología. ¡Eh! Ahí está. Ahí está. Víctor le puso. Víctor le puso este lindo mensaje. Pero además trascendió, Carmen, en redes sociales, que Luis Fernando se besó con una chica en su graduación. Miren el video. ¿Qué es eso, Luis Fer? No, ahí se ve, yo estoy de lado y ella me está dando beso en el cachete. Pero, ¿saben algo? ¿Saben algo? Es su amigiar mío. ¿Ah, sí? Sí, lo vi. ¿Es tu prima? Es una prima, pero es su amigiar mío. Y si quieren la puedo traer sin problema alguno. O sea, no tengo problema de eso. Aguas con la prima. No, de verdad, de verdad. Yo así rebolleto, no soy como el abogado. Mira, Luisito, estamos muy contentos y muy orgullosos de que hayas terminado tu carrera y por eso te tenemos un regalo. Así es. Por parte de la Academia de Lolita Cortés, te obsequiamos un curso de actuación. Por haber terminado sus estudios exitosamente. Sé que siempre has querido estudiar actuación. Sí, es lo que he querido. Pero primero estudiaste criminalística para... Terminar algo porque mi mamá me decía, ¿cómo quieres empezar algo? Primero agarra esto y ya de ahí. Ya después lo que quieras. Sí, sí, muchas gracias. Pues aquí está. Y muchas gracias a Paquito y a Lola. A Laura Cortés, a Lola. Bajo Lala, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, con eso de que lloras bien bonito, pues le va a salir muy bien eso de la cara. Pero es que cuando llora aquí es naturalito, le sale del fondo del corazón. Yo quiero llorar así, pero no puedo. Me da risa, me da risa. Pues ahí está. Qué bueno. No, porque todo...